Bueno, ayer salimos a comer antes de ayer a la noche y me sentía muy mal, muy mal del estómago estuve vomitando con diarrea y nos tomamos un día de descanso Ese día aprovechamos a descansar y a lavar la ropa esto es antes de que nos vayamos a dormir entonces para que no le agarre el rocío tenemos que poner la ropa dentro de la camioneta y así es como queda organizada mientras tanto Lucy estaba cocinando unos nudos instantáneos y aquí ya pueden ver nuestro set de cocina también durante ese día aproveché a ver cómo pasaban el día los otros viajeros que están viviendo en unas RV o en unas minivans como nosotros y algo que me sorprendió es que para el año nuevo chino secan la carne para tener una rica cena de fin de año y ahora, nada, seguimos viaje y vamos para... para Chilampana así que desayunamos y nos vamos ahora les voy a mostrar lo que vamos a desayunar acuérdate que si te gustan estos videos nos puedes dejar un like y suscribirte al canal que con eso nos vas a ayudar una banda y compartirlo con alguien que le pueda interesar y si querés ir un poquito más allá te puedes hacer miembro de este canal ya que ese dinero lo vamos a utilizar para mejorar nuestro equipamiento y seguir viajando cuando llegué Lucy ya había pedido la comida pero algo de especial que tiene este restaurante es que se hacen sus propios fideos de arroz como lo estamos viendo y también son las sopas que ellos mismos hacen y ofrecen bueno, acá hay mucho picante, picos pero yo no le voy a poner, solamente le voy a poner un poco de corrianda me sale el nombre en inglés cilantro lo mío es sopa de peanuts, sopa de maní, sopa de cacahuetes así que vamos a probarlo esto es una especialidad de acá, no lo había visto nunca en donde vivo así que siempre hay que probar comida nueva está buenísimo cremosa la sopa no tiene mucho sabor a maní vamos a decir la verdad pero está muy bien seguramente no tiene sabor a maní por el tema de que le ponen cerdo un poco de carne así que le sacó todo el sabor y yo le puse el cilantro y la cebollita de verdeo y Lucy le está comiendo una sopa de por ese soup bueno esa clean soup una sopa limpia la verdad que está bien yo la comí ayer y muy rica también así que unas cosas si están viajando por China lo que les recomiendo es que si quieren buscar un buen restaurante que sea limpio que tenga todo y barato que sea limpio, barato y bueno tienen que buscar restaurantes cerca de las escuelas porque ahí los chicos bueno van a desayunar cuando van a la escuela antes de entrar a la escuela desayunan o cuando salen comen su snack ¿cuál es el gusto? ¿cuánto 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 es el gusto? ahí está miren vamos con Pedro Pue hola ahí está bueno ahora sí a seguir en la ruta Entre Puer y Qinghong, la capital de Shishuambana, hay un camping para los Motorhome rodeado de plantaciones de té Así que nosotros decidimos ir a conocerlo y de paso comer algo ahí antes de seguir el viaje hasta Qinghong Miren, este lugar está genial para quedarse unos días, nosotros tenemos que seguir viaje, pero acá tenemos una mesita Tenemos una mesita, vamos allá, vinimos acá a almorzar antes de seguir viaje y a ver a volar un poco el drone Mientras preparo la mesa les dejo unas imágenes para que conozcan un poco más de Puer y Shishuambana y donde queda este camping ¡Gracias! Esta vez el almuerzo fue algo simple y bastante rápido Comimos un pan tipo pan de bimbo pero dulce con pasas de uva Y también lo acompañamos con un poco de guacamole También aprovechamos para descansar un poco del viaje y salir a caminar y conocer un poco el lugar Ya en esta parte se empezaba a ver el cambio de clima y que nos estamos acercando a un área tropical Estamos en unas plantaciones de té Vamos a entrar al... acá Cuando la Lucy era joven, la madre trabajaba recolectando hojas de té cuando era la temporada Durante las vacaciones de verano ella solía ayudar a su madre a recolectar hojas de té ya que le pagaban por peso Y me contaba que al principio de la temporada solamente recogían las hojas chiquitas, las hojas bebés o como lo quieran llamarles Que en teoría ese es el mejor té que se puede conseguir Después de descansar un ratito, a caminar un rato, a recorrer un poco estas plantaciones té Nos... nos toca seguir... seguir camino a... a Chin Hong Este video ya llegó a su fin y espero que les haya gustado Así que acordate de dejarnos un like y suscribirte al canal Nos vemos en el siguiente video ya estando en Chin Hong, la capital de Shishuambana ¡Hasta luego!